Bueno, contra Talon tenemos que tener cuidado mucho con su pasiva, eh Bueno, Talon gastó su pasiva ahí Bueno, le hicimos perder a un Minion, no está mal Nos bajamos los dos la misma vida Tenemos que tener mucho cuidado porque Talon sube nivel 2 aquí Ahí Nos mantenemos lejos nomás, no hay mucho que hacer Nada, cuando Talon sube nivel 2 es un problema Pero, si ustedes quieren saber, gente, cómo contraria a Talon Lo primero y principal, lo que tenemos que tratar de hacer es Que Talon no nos pegue sus dos habilidades O sea, que Talon no nos pegue la doble cosa O sea, la doble W, vieron que cuando va y vuelve te pega doble marca Lo importante es hacer que Talon no nos pegue su pasiva Eso es lo importante La pasiva de Talon pega un montón en este punto Y la verdad es que, bueno, no me gustaría Buen trade, buen trade, me sirve Gastó la E, gastó la Q, digo Gastó la Q de nuevo Ok, listo Bueno, ahí ya estamos en posición de matarlo, eh Estamos en posición de matarlo acá Acá se va a morir Ok Muy buena Bien, cuando Talon no tiene la pasiva Es muy fácil de matar Me va dando la W al pedo Ok, ok, ok Me sirve Ojo que está el Hecarim ahí, eh Bueno, bien Por lo menos salió muy bien El tema es que Tenemos una FK, amigos O sea Ese es el tema A mi gusto El problema es que Estamos bien parados Pero Pero bueno Estamos muy bien parados Pero Es que el problema de la FK Nos caga todo, amigos O sea, el single se queda FK mucho tiempo Ya tenemos la línea ganada prácticamente O sea, Talon lo podemos matar Cuantas veces queramos Vale, vamos a gankear Vamos a ayudar un poco a la botlane O sea, que no hay mucho que hacer aquí Si lo encuentras, Hecarim aquí Este está muerto, eh Está muerto Uy, amigo Menos mal, boludo Cuidado Ojo Bueno, gastamos el flash No está mal Bueno, gastamos doble flash Ahí a todo esto, eh Ya no tiene flash Ni flash Una lástima que ya hemos podido matarlo Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Oh, FK, amigo Qué paja el single, boludo Es que pasa que mi equipo Tampoco va muy bien Yo creo que me voy a centrar Simplemente en estompear mi línea, boludo Ya fue Igual tengo ulti Tengo ulti No pasa nada Si viene Talon, Talon aquí Ya no tiene ulti Así que me chupo un huevo Ya no está abajo Hecarim está arriba No, no Me quedé sin manada, amigo Menos mal, boludo Menos mal que lo maté Porque ya me iba a timpear, boludo No tengo ulti Talon tiene que estar por ahí Tienen que irse nomás Uy, amigo Qué ganas de No, acá yo no llego, amigo No tengo ulti ni nada A ver, puedo hacer desastres aquí incluso, eh Quizás Voy bien Ok Matamos a dos ahí No está mal, eh No está mal, no está mal Vamos a hacernos esto Tuve que sacrificar una wave de medio ahí La cual, eh Nada No podía hacer nada Tiraron la torre de top Nah, igual puede Igual puede, igual puede No está mal Ok Vale bien, ya tenemos total control de la línea y de todo, eh Esta partida estamos en posición de carrear A ver si lo podemos matar este mundo, eh Vale, no está mal, no está mal Pero el problema es que ya Talon ya lo están ayudando aquí, eh Entonces Mientras mi botlane puede sacar cosas Ya que el Aphelio está solo abajo prácticamente Quizás podríamos intentar hacer algo Pero bueno, vamos a vaquear ya Vamos a vaquear Vamos a comprar algunos objetos ya De por sí Que ya necesito Nah, estoy muy por encima, boludo Ya tengo todos objetos Tengo toda la descarga de esta partida, eh Voy a quitar primero este ward que está aquí No, no está Ya está, amigo, tranqui Este Talon tiene que morir, eh Porque me está perma pushando Este ya gastó todas sus habilidades Está todo esto, eh Es que ya lo hacemos mierda, boludo Estamos muy por delante Así que... Nada Vamos a ver si podemos intentar hacer algo ahí al bot Voy, voy, eh Tiene que ultear, tiene que ultear Oh, mierda Casi El problema es que no tengo ulti, boludo A ver si Singed hace algo Singed Vale Vale, bien, bien Tenemos que ayudar a la bot, boludo Yo creo que esta partida No es para centrarse tanto en el uno contra uno Sino en el tal de ayudar a nuestro equipo Que nuestro equipo está en la mierda, amigo O sea Si yo me centro en mí mismo En mi línea Prácticamente estoy siendo muy egoísta Y sé que puedo llegar a carrearla En la otra etapa de la partida Pero... Vale, vamos a ver Vamos a ver si llegamos acá Lo que pasa es que el mundo Nos está tirando todo, a mí Lo que pasa es que el mundo nos está tirando todo, boludo Voy a tener que ir a defender porque medio nos lo están tirando No, pero... amigo Ok Ojo, que se están asilvaron, eh Se están asilvaron What? Ah, no Estaba el heraldo todavía Bueno, calma porque no tengo ninguna resistencia a todo esto tampoco, eh Uy, Dios Puede ir, puede ir Ok Mira todos los persiguieron Yo creo que los mato, eh Si hago las cosas bien aquí No, pero es que pasa que no suena esta Talon Ahí está el tema Bueno, acá está Talon Esperamos hasta el Ignite Está viniendo acá Koso No me voy a morir Ah, que mierda, amigo Esta partida está complicada, eh Porque... Es que siento que estamos perdiendo a full Y todo No sé No creo que echarle toda la culpa al single sea bueno Pero sí siento que el single condicionó mucho la top de un boludo O sea, el mundo ese se perdió un montón Y nos condicionó a todos, amigo Tenemos que jugar sin miedo Ahí yo a la Felio lo voy a matar ahora Ya que estamos Ah, la Felio está muerto aquí No sé qué hace O tal vez sí, eh O tal vez no No sé Tengo ni puta idea Ok Sacamos ya down No está mal La Felio va haciendo split ahí Nada que ver, eh Intentar estar un poco más Uy, ojo, eh Ok Justo metió una buena ulti ahí, amigo Ok Wait, what? Quien es... Bueno, igual no resiste mucho tampoco, ¿no? Este varón, este varón Tenía... What? Esa build de... Bueno, no está mal O sea, teniendo en cuenta Bueno, es que yo creo que acá Hubiera estado bien esa build de Talon En caso De que no hubiera un tanque, boludo Pero es que hay dos tanques, boludo O sea, depende 100% del daño de la Felio Con esa build O sea, vieron ahí A Saya la tendría que haber borrado, boludo Pero no la mató Yo creo que esa build hubiera estado bien En caso de que... De que no haya ningún tanque Esa build, por lo general Me armaría yo Si no hubiera un tanque en el otro equipo Pero... O sea, si no tuviéramos tanque Pero... Pero es que ahora Teniendo a... A Hecarim y a Mundo Yo creo que esta build Es una poronga, eh Porque para qué querés tener Tres tanques, digamos En tu equipo ¿Y quién va a pegar a Felio? Si lo borramos a Felio ¿Quién va a pegar? No va a pegar nadie Acá single tendría que ir, boludo No entiendo Bueno, no sé ¿Qué sé yo? ¡Ojo! Uy, si yo hubiera estado ahí, amigo Ok, hacemos tiempo Garra No le di, boludo Mal ahí No matamos a nadie A todo esto, eh Están persiguiendo a Mundo Nosotros teníamos que estar aquí Ok Por esto... Por esto van a nerfear El encantamiento, eh Literal, por esto, amigo Viste El encantamiento de selva, boludo No tiene puto sentido, amigo Literal, eh El encantamiento de selva No tiene puto sentido, boludo Con la diferencia de niveles Debería matar a... A... Sin importar las dudas Ok Uy, Dios La Yomi se debería subir en mí, creo, eh La Yomi debería subir en mí, boludo Estoy carriendo hard esta partida No te... Es que no encontré ningún ángulo Para meter la ulti ahí, boludo Literal Oh, Dios, amigo Me voy a morir Pero creo que mi equipo se encarga, eh Las ollas, ¿por qué? Ahí, boludo Ahí tenía que subirse a... A Yomi, amigo Uy, Dios La termina, la termina, eh La termina La termina Ojo Uyyyyy Uyyy, amigo Uyyy, casi, eh